Buenas, buenas noches comunidad, ¿cómo andan? Yo espero que estén muy, pero muy bien. Vamos a estar avanzando con un bitco en el corto de información importante que te pueda interesar. Acuérdate de suscribirte, darle también el like a la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales como Instagram o como Twitter. Y si vos, no sé, te interesa mejorar en los trades, de hecho hoy hemos sumado un nuevo Zoom privado donde todo lo que se está dando ahora, prácticamente lo que veníamos trabajando. Lo que se dio esta tarde y con desarrollo, o sea, ya lo sabemos, lo que por lo menos tenemos como criterio para trabajar. Hoy lo vamos a repasar para todos, obviamente el video va para ahí, pero si vos querés sumar, querés anticiparte, querés saber un poquito más, querés mejorar, querés aprender con un poco más de acierto, sumate. Sumate al grupo, manda mail y ahí te va más que interesar. Mirá, gráfico semanal, vamos acá, compartimos pantalla. Lo que tenemos acá es que estamos por debajo todavía de la media importante. Acordate que hay un movimiento negativo y tiene fuerza. La tendencia es bajista, no a cambiar, ya está, ya está. Y esto es así, a buscar la media a meses, ¿sí? Hablando de octubre, noviembre, o sea, fíjate lo que falta todavía. En un semanal no es para ganar mañana, es para meses, ¿sí? Y vos me dirás, pero Gustavo, entonces me conviene comprar, si sé que por lo menos va a subir y espero unos meses. Mirá, tratad, no lo veo mal, sin embargo, si querés buscar capaz una mejor opción en un gráfico de oro, te va a dar esa opción. Pero fíjate que el semanal está con fuerza todavía, por eso insisto, yo iría por el diario para ver qué onda si podés ganar ese tajo. En un gráfico diario, y acá es importante para esta semana, porque nos toca la proyección, estamos para eso justamente. ¿Te acordás lo que te comentaba? Esto sigue siendo bajista, te lo hago bien corta, ya está. Pero Gustavo, el movimiento positivo y tiene fuerza, sí, que cierre con fuerza un viernes que no hay volumen. El sábado y domingo, a mí no me convence. A mí lo que me convence son estas velas que están arriba, con absorción. Eso es lo que a mí me da cosa. Y a mí no me gusta, porque acá también pasó lo mismo. ¿Y qué pasó después? Bueno, ¿se entiende? ¿Y hoy qué va a pasar? No sé, mi posición es la siguiente. Listo, así tal cual. La tendencia bajista, independientemente del movimiento negativo, tengo que especular también. Ahora, pero Gustavo que va a caer a 15 otra vez. No, no digo eso. Y te explico por qué. Porque tenemos el ADX, que estamos a nada. O sea, el ADX está a nada de los 20 puntos. Por lo cual, posiblemente, se meta por debajo y sume lo que conoces, el rango. Que de hecho, lo vimos la semana pasada. Que fue lo que agregue esto. ¿Se entiende? Entonces, en esta parte, uno podría empezar a zonas de compra. ¿Se entiende lo que voy? Y sería para una oportunidad para el semanal. Pero es lo que yo daría. Para mí, es así. A buscar esta zona. Hay que ver cómo reacciona ahí. Y después, vamos. Porque posiblemente después de ahí, ¿se entiende la idea? ¿Sí? Pero bueno, vamos por parte. Vamos por parte. ¿Sí? Muy bien. Espero ya se haya entendido. Sí, ya tengan cuidado en un gráfico diario. No es para comprar ahí, justamente. Vamos a un gráfico de 4 horas, que es para mañana. Esto también lo vimos acá. Mirá. Y esto es un rango. Y ya está. No hay mucho que decir. Esto, mientras que el movimiento positivo tenga debilidad. Ahora, esto es rango con disminución. Y lo voy a mantener hasta mañana. Entonces, Gustavo, si es rango con disminución, ¿puedo entrar en short? Porque si me preguntan eso. No. El short era ayer. No. Hoy no. A la media, ahí yo por lo menos no operaría el short. ¿Sí? Pero, nada. Es la precisión, se mantiene tal cual. Por eso es muy importante a nivel trade. Porque el stock te queda muy grande. Por eso es que no lo haría. De hecho, yo he cerrado. Bueno, fue el trade que sumé al grupo. Ya lo cerré en Ethereum. Hemos entrado ayer. Y yo ya cerré esta noche. Ya estoy cerrando. Y ya está. No hay mucho más que hacer. Gráfico de una hora. Lo que tenemos acá es que estamos por debajo. La media importante. El movimiento es negativo. Y tiene fuerza. Fíjate acá. Confirmada. A partir de esta velita que cerró. Esto es para abajo también. Pero no es que se va a desplomar. ¿Por qué no se va a desplomar así? Primero que nada. Es para abajo. Pero no es entrar en short, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ya está muy abajo. Y el stock te queda muy arriba. Entonces, el rebote que pueda venir. 23.600. Más o menos. Y escuchá bien esto. Si el movimiento negativo, cuando vaya por acá, sigue con la misma fuerza confirmada. Acá sí me gusta el short. Esto por arriba de la media y para abajo. ¿Se entiende la idea? Que se entienda esa parte. Si no se entiende, estamos mal. Me despido. Me despido. Espero que les guste mucho la información. Acuérdate de suscribirte. Dale también el like, la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales como Instagram o como Twitter. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada en el grupo pegado que tenemos en Telegram, te sumás mandando un mail a invertiteoficial. Saludos y nos estaremos viendo en otro próximo, próximo video. Chau.